Son momentos realmente duros para el pueblo kurdo y para el futuro del pueblo kurdo. Es la hora de la solidaridad y de la acción, también desde aquí, desde el Parlamento Europeo. Durante estos últimos días les hemos podido visitar y apoyar en la concentración, en la protesta que llevan a cabo en la Plaza Luxemburgo, aquí frente al Parlamento Europeo. Y ayer realizaron una acción increíble al entrar varias decenas de militantes kurdos en el Parlamento Europeo. Recibieron el apoyo del grupo de izquierda Güengiel y en especial, por supuesto, el apoyo de Euskal Herria Bildu. Llamamos a participar en todas las movilizaciones populares en apoyo del pueblo kurdo.